Buenas tardes, bienvenidos. Aquí arrancamos la otra vuelta ya en víspera del año nuevo. Mañana va a ser nuestro último programa. Mañana elegimos a nuestros personajes del año, los de la tapa de la revista Gente. Nosotros mañana elegimos nuestra propia tapa de la revista Gente. Pero bueno, todavía hay mucho por delante en estas últimas horas del 2020 y lamentablemente no son buenas noticias muchas de ellas. Muchas gracias. Arrancamos con... Obviamente vamos a hablar hoy de los jubilados, vamos a hablar del voto verde, vamos a hablar de todos los temas que están transitando la cotidianeidad. Pero yo quería abrir con esto que de alguna manera es con lo que cerramos ayer, con la segunda ola. Ayer, recordá, estábamos haciendo un programa muy político, muy pendiente del Congreso cuando llegaron los datos de coronavirus. Los datos del día de ayer que representaron un salto muy importante y muy alarmante. Bueno, estamos en condiciones a esta hora, a las 6 de la tarde, de adelantarles que los datos de hoy van a ser igualmente preocupantes. Igualmente preocupantes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo de ayer no fue un caso aislado, no fue un día que se contaron datos que venían arrastrados de otro tiempo, que se contaron datos del fin de semana. No, no. Hay claramente una tendencia creciente, preocupante, alarmante. Creciente, preocupante, alarmante. La segunda vuelta, la segunda ola que se esperaba para marzo, que se esperaba para fin de febrero. Bueno, todo indica que se adelantó. Todo indica que se adelantó. Y ahora, bueno, ustedes saben, ahora vamos a ir con Jero Mura Olivos, nos va a dar más detalles, vamos a hablar con Fede Mayor, que tiene mucha información, por supuesto. Estuvo Alberto Fernández, levantó el teléfono, llamó a Axel Kicillof, lo llamó a Horacio Rodríguez Larreta, con quien, recuerden ustedes, la relación ya no es lo que era antes. Cuando, ¿se acuerdan cuando Alberto le decía a mi amigo Horacio? Ya no es esa relación. Pero claro, cuando las papas queman, ahí Alberto se acuerda de vuelta de quienes fueron sus aliados en los principios de la crisis del coronavirus. ¿Se acuerdan? Cuando aparecían los tres, hacían esos anuncios. Bueno, hoy volvieron a reunirse. Tenemos la foto, ¿no? En la reunión ahora se le va a pedir a Mili. Volvieron a reunirse. Claro, acá está, mirá. Esto ocurrió hace un ratito en la Quinta de Olivos. Y ahora Horacio con barbijo y también Alberto con barbijo. ¿Se acuerdan cuando Alberto no se ponía el barbijo? Y Axel Kicillof con barbijo. Claro, y vale preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No van a pedir que de vuelta nos quedemos encerrados en nuestras casas? ¿O es algo inviable eso? ¿Qué van a hacer? ¿Van a cerrar de vuelta la frontera de los pueblos, la frontera de las provincias? ¿Van a cerrar los comercios? ¿Van a cerrar los shopping? ¿Van a cerrar qué? ¿Vamos a volver a lo que era marzo, lo que era abril de este año? ¿Vamos a volver a unas cuarentenas infinitas? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo primero que hay que empezar por decir es que el gobierno tiene que hacer un mea culpa por lo que está pasando en este momento. Un gobierno que evidentemente se relajó, evidentemente se relajó. Todos recordamos la foto de Alberto Fernández con Evo Morales en una cantina en Jujuy, ¿se acuerdan? Todos juntos, tomando vino, sin barbijo, con Gustavo Vélez ahí al lado de Alberto, al lado de Guado y Pedro, con coronavirus. Y el gobierno se relajó, esta, ¿te acordás? El gobierno se relajó, digo esto porque ahora viene otra parte que es a quién echarle la culpa. El gobierno se relajó, Alberto Fernández después organizó el velorio de Maradona. Está bien, era Maradona, todos decíamos, pero no se le fue de las manos la situación. Y al otro día ya había algunas marchas, que al principio las criticaban, ¿se acuerdan? Cuando decían marchas anticuarentena, cuando empezaron a hacer de ellos no las criticaron más. Y claro, después del velorio de Maradona, todo el mundo dijo, bueno, ¿sabés qué? Mirá lo que es esto. Se acabó el coronavirus, se acabó el cuidado, se acabó el barbijo, y empezaron las fiestas clandestinas, y se desmadró todo. Y se desmadró todo. Y entonces ahora en el gobierno se empiezan a preguntar, ¿y ahora qué? Porque a todo esto nos vinieron contando desde hace dos semanas para acá que ya estaba el fin del problema, que llegó la vacuna rusa. Axel Kicillof cuando presentó la vacuna rusa dijo, es el principio del fin. ¿Realmente es el principio del fin la llegada de 300.000 dosis de la vacuna rusa para 45, 46 millones de argentinos? ¿O contribuyó ese optimismo forzado del gobierno a generar esta sensación de, no, ya fue, el coronavirus ya fue? Bueno, el coronavirus no fue nada. El coronavirus sigue estando entre nosotros, y hasta que la población argentina, en la dimensión necesaria, esté vacunada, van a pasar muchos meses, muchos meses, y en el camino va a haber miles y miles de infectados, y en el camino van a haber miles y miles de muertos. La pregunta es, ¿tiene el gobierno hoy, a esta altura, después de lo que fue este año, calamitoso, no solo por el coronavirus, también por la cuarentena, también por cómo se manejó, por la falta de testeos, porque encerraron a la gente que estaba sana en vez de encerrar a los que estaban enfermos? ¿Tiene el gobierno ahora autoridad moral para dar una orden restrictiva, por ejemplo? ¿Para decir no quedate en tu casa? ¿Quién le va a hacer caso? ¿No es hora de que el gobierno salga a testear de una buena vez, cosa que no hizo durante todo este año, masivamente para saber quiénes tienen o no coronavirus? A ver, todos conocemos, nosotros nos tuvimos que hacer testeo en algún momento del año, cuando Cecilia Devana, nuestra compañera, tuvo coronavirus. Es dificilísimo hacerte el testeo, es dificilísimo. Recién ahora en la ciudad de Buenos Aires hay un sistema de prueba de saliva un poco más simple, pero es dificilísimo, porque no la quieren pagar, porque sale caro, porque hay pocos. No salió el Estado argentino a testear como debía, esto ya está dicho. ¿Lo van a hacer ahora? Ahora que se viene la segunda ola, ¿van a salir a testear o vamos a seguir rezando para que venga rápido una vacuna? ¿Se va a hacer cargo el Estado, se va a hacer cargo Gine González García, Alberto Fernández, de salir a buscar a los enfermos o vamos a seguir esperando? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, son preguntas que nos tenemos que volver a hacer. Volvió el coronavirus, volvió a la agenda, volvió a la tapa. Volvió a la tapa. Es más, seguramente va a ser el tema del verano. Yo sé que el gobierno quiere que hablemos de la ley del aborto. Vamos a hablar de la ley del aborto. Yo sé que el gobierno no quiere que hablemos de la ley de los jubilados. Le sacaron plata a los jubilados. Vamos a hablar de los jubilados, por supuesto. Pero también hay que hablar de esto. Yo lo lamento, es un tema horrible, estamos todos podridos. Pero el COVID volvió a la tapa. Volvió a la tapa de la información, volvió a la tapa de los diarios, volvió a nuestra tapa. Volvió. Volvió a estar entre nosotros. Lamentablemente. Lamentablemente esto es así. ¿Qué va a hacer el gobierno? Es la pregunta que se viene. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, bienvenidos a la otra vuelta. Tenemos un programón, también está Juan Pizanotto. Va a estar Ceci Devana hoy, va a estar Hugo Alconadamón. Tenemos un programa espectacular con mucha información y alguna muy delicada. Así que atentos. Pero me voy a Olivos, está Jero Mura, allí en la quinta donde estuvo, bueno, tuvieron esta reunión Alberto, Horacio y Axel. Adelante Jero. Hola Tato, buenas tardes a todos. Bueno, por supuesto que son días muy importantes para el gobierno y teniendo en cuenta esto que vos mencionabas, los números en alza que hay de los contagios de coronavirus, es que se produjo esta reunión, este cónclave entre el presidente de la Nación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que esta es una imagen que ya la teníamos prácticamente olvidada después de lo que fue el embate de la Nación contra la Ciudad por el tema de la coparticipación. Claro, claro. De a poco, de a poco vamos a ir viendo y de acuerdo a lo que dice el comunicado que difundieron de presidencia, vuelven con periodicidad estas reuniones, estos encuentros, porque van a ir monitoreando lo que va a ser la situación, el alza de los contagios. Lo que hay que entender, Tato, es que lo que estamos viendo ahora, estos 11.650 casos de ayer, es una imagen de, o sea, sería el reflejo de los últimos 10, 15 días, en donde, como vos decías, hubo movilizaciones, estuvo el velatorio a Maradona, multitudinario. Vamos a ver también qué va a pasar con los casos que se registren de aquí en adelante. Ayer hubo mucha gente en la calle con la movilización por el aborto, por ejemplo. En los últimos días también hubo otras movilizaciones, como pudo haber sido por partidos de fútbol. Los casos van a ir creciendo y mismo el gobierno se encargó en este comunicado muy escueto de marcar que hay cierta preocupación por los encuentros que hay en torno a las fiestas, ¿no? Lo que va a ser el encuentro de Año Nuevo. Apuntan al cuidado, la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero no se descartan que haya medidas más restrictivas y mayores controles a partir de ahora. En algún momento, a ver, le voy a pedir a Mili si podemos ver el comunicado, y lo sumo a Fede, a Juan, Pijero. Pero pregunto si en algún momento hablan de hacer testeos, de salir y de que salgan, porque está bien que le pidan a la gente que se cuide, es verdad, la gente se tiene que cuidar mejor. Pero, ¿va a salir a testear el gobierno? ¿Hay un plan inmediato para salir a testear gente o van a esperar nomás? Porque me dicen, Jero, y lo sumo a Fede, que también esto se está notando mucho en los hospitales, sobre todo en las guardias de los hospitales y en las terapias intensivas. Fede. Sí, Tato, buenas tardes. A ver, se está notando que hay muchas más consultas en hospitales y también en las unidades febriles que funcionan en la ciudad. Lo que sí hay que también decir, que es por ahora una situación, podemos decir, optimista, para un programa optimista, es que el alza de casos de estas últimas dos semanas, estos últimos días, no se debe reflejar en la ocupación de camas. Bueno, porque eso ocurre después, ¿no? También. Claro, no, y también lo que algunos especialistas dicen es que quizá esta segunda ola... Ah, no sea tan letal. No sea tan letal y quizá sean los más jóvenes los que sean más afectados. Ah, ah. Que es un poco lo que pasó también en Europa, Tato. Sí, más contagiosa, pero menos agresiva. Claro. No, o que está tocando a una población más fuerte, ¿no? Claro. Que los jóvenes que son los que salen. Claro, ¿qué es lo que pasó en el verano europeo? La segunda ola, el rebrote, fue justamente a los más jóvenes. Por eso, lo que dicen las autoridades, bien lo señalaba Jero ahí en el móvil, es que hay que esperar a la primera quincena de enero a ver si esto es como resaltaba Jero, por las movilizaciones, por el velorio de Maradona, por lo que pasó, por ejemplo, ayer en el Congreso con las marchas entre una ley del aborto, o si es algo sostenido. Lo que sí te puedo decir, Tato, es que ninguno de los tres que estuvieron en la reunión hoy y ninguno de los gobernantes quiere ahora tomar una medida antipática de ir para atrás y tomar restricciones. Ninguno. O sea, restricciones por ahora no. Y entonces, ¿qué? ¿Solo esperar? Jero, ¿por qué hay tanto movimiento en la Quinta de Olivos? Bueno, porque hubo un evento más importante, pero quedó prácticamente tapado con lo que fue este encuentro. Y es un brindis de fin de año legislativo, en donde lo presidió Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Estuvieron funcionarios que también participaron del otro encuentro, como es Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Guado de Pedro, estuvo Máximo Kirchner, y hubo un encuentro entre los legisladores que ayer mismo se encontraban divididos, muchos atravesados por el debate del aborto, y que de alguna forma hicieron un cierre de un año legislativo difícil, como lo calificaron ellos, pero en el cual se pudieron sancionar 67 leyes. Por eso vemos que entran y salen algunos autos, serían los últimos legisladores en retirarse de la quinta presidencial. Sí, entre esas leyes la quitan los jubilados, hay que decirlo bien claramente. Porque ayer se aprobó un ajuste a los jubilados. Pero vamos a hablar con Fede Mayor sobre esto. El gobierno siente que encontró una pequeña luz de esperanza en los últimos días, diría yo, con la ley del aborto y con la llegada de estas pequeñas doce de la vacuna rusa. Bueno, después vamos a profundizar sobre eso. Ahí estamos viendo salir las combis en las que deben haber diputados ahí adentro. ¿Jero, sí? Sí, son diputados que no tienen movilidad y que, bueno, porque no tenían su vehículo, los fueron a buscar y los trajeron. En este caso, te digo, más de 60 invitaciones presenciales hubo y después hubo varios que se sumaron de manera remota, de manera virtual. Pero bueno, es un encuentro que se hizo prácticamente a la par de lo que fue este paso fugaz de Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof. Vos sabés que la reunión estaba pensada para las 18 y se adelantó. Llegaron 15.30 a Larreta, 15.45 a Kicillof. Tuvieron 40 minutos nada más y se retiraron con esta imagen y este comunicado muy corto en donde hablaban de que estas reuniones, estos encuentros y estos monitoreos iban a volver. ¿Cómo está la relación, les pregunto a los dos, la relación entre Kicillof y Alberto, después de la quita de fondos y todo lo que pasó? Entre Larreta y Alberto, Tato. Entre Larreta y Alberto, perdón. Bueno, hacía rato no se veían en forma presencial. Sí, recordemos que hubo algunos Zoom, de hecho, tuvo lugar uno el fin de semana pasado antes del comienzo de la campaña de vacunación con todos los gobernadores y el presidente, pero hacía, te diría, no sé si dos meses o más de un mes seguro, que no se veían mano a mano la RETA y el presidente. Porque además recordemos que lo que vos contabas en Tato, las reuniones tripartitas de los tres, el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, donde se definía cómo se extendía la cuarentena, en los últimos meses, producto de la disputa por coparticipación entre ciudad y nación, desapareció ese ámbito de discusión. Bueno, hoy con la suba de casos y la preocupación que hay, volvió y hay que ver cómo se mantiene el comunicado que han enviado desde la ciudad y desde presidencia, lo que resalta es que seguramente a partir de la semana que viene va a haber reuniones periódicas. Habrá que ver si es con los ministros de salud, si será con el presidente, el jefe de gobierno, el gobernador. Pero bueno, es una necesidad mutua del presidente, jefe de gobierno, de volver a confluir en esta mesa, porque bueno, obviamente, y lo que parece es que la segunda ola empieza a aparecer. Yo lo que no entiendo, y cuando usted el comunicado lo ponemos, es si esto no es una actitud demasiado pasiva la que se plantea, la de esperar a ver qué pasa. ¿Es un poco eso lo que están planteando en la reunión? Lo que pasa, Tato, que estamos en el fin de año. Y la verdad que lo que te decía antes, nadie quiere tomar una medida antipática en esta fecha. Pero yo no digo medidas antipáticas, pero hay solo medidas antipáticas para tomar. Pero bueno, lo que se está pensando es el lanzar, que acá también lo hemos resaltado y hemos insistido, alguna campaña un poco más masiva de reforzar el mensaje. Digo, acá hemos hecho mucho hincapié en que las últimas semanas se relajaron las autoridades con el mensaje que se bajó a la población. Es cierto que todos ya sabemos después de un año cómo cuidarnos y cuáles son las medidas. Pero también es cierto que con la llegada de la vacuna, las autoridades políticas y sanitarias dijeron, bueno, es el principio del fin, ya se empieza a solucionar. Y la verdad que es un mensaje que por ahí un sector de la población lo toma como, bueno, ya está, esto se empieza a solucionar. Y la verdad que no es así. No, no, está lejos de haber sido así. Jero, ¿cómo sigue ahora? Ya está, ahora Alberto ya se queda en la quinta, ya no hay más reuniones, ¿no? Por ahora no, no hay más reuniones. Lo último fue el brindis, que comenzó como lo primero, pero terminó siendo lo último debido a que se produjo, se superpuso con esta reunión. Está la foto del brindis, donde se los ve, por lo menos, se ve al ministro Guado de Pedro. Después está Sergio Massa a su lado, el presidente que está sonriendo, el presidente y Sergio Massa sin barbijo. Al lado está Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez y al lado Santiago Cafiero. Están brindando con champán, ¿viste? Están celebrando el fin de año legislativo. ¿Y qué celebran? ¿Se sabe que celebran? La aprobación de 67 leyes. Ayer se ajustó a los jubilados, digo, a mí me llama un poco la atención esto. Bueno, primero Alberto sin barbijo, bueno, ponerle más hasta hablando. Yo no sé, ¿es para celebrar? ¿Qué leyes sacó el Congreso que realmente uno diga, bueno, esto lo hizo bien al país este año? Bueno, pregunto en voz alta, ¿no? Ayer se aprobó un cambio de fórmula, los jubilados ya vamos a hablar de eso, donde hay una importante quita para el 2021 para todos los jubilados del país, que van a cobrar no en base a la inflación, lo que por lo menos le mantendría al ingreso, sino en base a los ingresos del Estado de los meses previos al cobro, con lo cual siempre van a ser menores que en una inflación creciente, siempre van a ser menos que la inflación. Es decir, los jubilados van a perder plata, más plata el 2021, más que la que ya perdieron el 2020. Bueno, es una apuesta en escena, supongo, ¿no? Jero, una manera de hacernos creer que estuvo bárbaro el Congreso. Sí, y que hay unidad también. Viste que ayer con lo de Mayans, enfrentado con el sector verde en el Senado, se habló de divisiones internas, también muestra un poco, refleja cierta unidad en el frente de todos, que también, bueno, por lo que tenemos entendido, se habló del periodo extraordinario, de qué más va a pasar antes de que se vuelvan a abrir las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Pero bueno, es todo lo que se habló en este brindis, que, digo, estuvo atravesado por la reunión importante, reunión con Rodríguez Larreta y Kicillof. A ver, dejáme sumar la Carla. Carla Ricciotti está en la terminal de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, la terminal del Piane, la que está abierta y funcionando ahora, porque mientras tanto hay mucha gente que está haciendo vacaciones. Espero que con cuidado, después de lo que estamos viendo en estas últimas horas, insistimos, datos que hablan del adelantamiento de una segunda vuelta de coronavirus, de contagios, de casos, de preocupación y de alarma. Carlita, adelante. ¿Qué tal, Tato? Buenas tardes. Aquí estamos en la terminal de micros del Piane, aquí en el Bajo Flores, en donde ya la gente empieza a viajar, no solamente para festejar Año Nuevo, quizá con sus familiares en varios lugares del interior, porque acá muchos de los micros no solamente van a la costa, sino al interior del país, y algunos ya comienzan sus vacaciones de verano para pasar esta temporada 2021, que va a ser completamente distinta. Bueno, los micros saliendo con protocolo. Con protocolo me refiero a, van, el 80% de la capacidad del micro completa, o sea, recién estaba hablando con uno de los choferes de un micro que va a Puerto Iguazú, y me decía, tenemos 42 asientos, hasta 30 personas pueden viajar. Ahora, al principio, cuando empezaron a salir los micros, cuando se habilitaron las salidas de los micros desde acá, teniendo en cuenta, además, haciendo un paréntesis, que esta terminal siempre estuvo abierta porque era donde llegaban los repatriados, que venían en micro. Pero más allá de eso, cuando empezaron a salir los micros, no se podía sentar una persona desconocida, quizá que no sea del círculo íntima, claro, al lado de la otra. Ahora sí, porque ya supera la capacidad como para estar distanciados en ese sentido. Si es un círculo familiar, obviamente van todos juntos. Pero más allá de eso, cada uno de los lugares del interior y de la costa atlántica requiere motivos diferentes para el ingreso, tiene requisitos diferentes, quiero decir. Perdón, una persona, perdón, Carla, Carlita, dejá de hacerte una pregunta. Una persona cualquiera, vos, te podés sentar y al lado tuyo se sienta un desconocido absoluto y viajás 6, 7 horas, 8 horas, no sé, depende del destino, al lado de un desconocido que no sabés dónde estuvo o nada. Sí, totalmente, ahora es así. Ahora ya se puede, evidentemente se puede. En lo posible te tratan de poner en las filas de a uno, si viajás solo, pero si no queda el lugar en las filas de a uno, vas a ir sentado quizá con alguien que no conoces, que no sabés obviamente cuál es su estado de salud. Sin ir más lejos, no se observa mucha distancia social ahí en la fila tampoco, ¿no? ¿Cómo decís, Juan P? No digo que no se observa mucha distancia social en la fila para subir al micro, estamos viendo que están medio amontonados, a la hora de acceder a la unidad, ¿no? Que la gente haciendo la cola con su equipaje, como vemos ahí. Sí, 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 tal cual, es así. Es así, acá, bueno, primero les piden los tickets, cortan los tickets, guardan el equipaje en la baulera y ya después pueden empezar a subir. Adentro, los micros ahora son todos micros bastante modernos y tienen todos los vidrios sellados, o sea, es aire acondicionado. No circula aire natural, pero lo que nos contaban es que tienen unos filtros diferentes y que muchos tienen los que son más modernos, en realidad los que están más actualizados, una especie de filtro que genera ozono, que emana ozono y esto va como purificando un poco también el ambiente, porque a la costa podés tener 5, 6, 8 horas de viaje, pero por ejemplo este de Puerto Iguazú son 12 horas. Y a Puerto Iguazú sí te piden, por ejemplo, un test negativo para el ingreso. Ah, mirá, bueno, eso está bien. Más allá, cosa que no te están pidiendo para otros lugares, por ejemplo para la costa atlántica o para algunas provincias, no te piden, sí, por ejemplo, para Formosa también, pero si te vas a Salta no, no lo necesitas. Cada uno de los lugares tiene requisitos diferentes. Bueno, muy interesante, caminá un poquito para ver, debe haber muchos colectivos, ¿salen o sale uno, al rato otro? ¿Cómo está la situación ahí? No, hoy te digo, Tato, hay mucho movimiento, obviamente, la gente que quiere ir a pasar año nuevo quizá con sus familias al interior o a la costa, bueno, hay mucho movimiento, son 450 micros el movimiento de hoy, 250 de llegada, y los que salen también, de ida, perdón, de salida desde acá, desde la terminal, y hay otros 200 que están llegando. Esto todo a lo largo de todo el día, una terminal que funciona a las 24 horas y que te voy a decir es la única que está funcionando porque Retiro, recordemos que está en obras desde prácticamente el comienzo de la cuarentena, cuando tuvieron que cerrar, pero acá, antes nos causó un poco de gracia porque no funcionan mucho los parlantes, las pantallas tampoco funcionan adentro para anunciar las salidas o las llegadas de los micros, ahí se acercó uno de los choferes y a los gritos. Sí, a vos te dio gracia porque no te tenía que tomar ningún colectivo. Al que no sabe dónde está. Yo me puedo dar el lujo de hoy. Ahora, esa terminal, Carla... Era la que estaba abandonada, ¿no? Claro, pero es nueva, es medianamente nueva. Claro. Ah, vos decís que debería funcionar todo bien, claro. Está impecable o no, o debería estar impecable. Está de estreno, claro, tal cual, está de estreno. Es divina de hecho. De hecho, mirá, ahí hay un señor con una escalera tratando de arreglar la pantalla, porque además tampoco hay enchufes en la planta baja, digamos, a nivel del piso. Entonces, la gente quiere enchufar su teléfono para cargarlo. Por ejemplo, hay una de las columnas donde falta el televisor, la pantalla, así enfrente, en diagonal, hacia la izquierda. Pero tiene razón, Carlita. La gente se trepa la columna para enchufar el celular. No, no lo puedo creer, porque tiene razón. La historia de esta terminal, que es una terminal, como proyecto arquitectónico es preciosa. Claro. Fue una terminal muy polémica porque gastaron un montón de plata y nunca se usó. Finalmente, cuando se usa, no tiene televisores, no tiene enchufes, no tiene parlantes. Es rarísimo, es rarísimo. Sí, es todo bastante precario acá. La verdad que está como improvisado, más teniendo en cuenta que todos estos meses estuvo funcionando. Quizá con pocos micros, con pocas salidas, con pocas llegadas también, obviamente, pero ya desde por lo menos mediados de noviembre, acá las salidas de micros ya estaban habilitadas. Y la temporada de verano, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, la adelantó para el 1 de diciembre. O sea, ya hace mínimo un mes que esto tendría que estar más aceitado. Claro. Acá dentro, por ejemplo, no hay ventilación, no hay aire acondicionado. Más allá de que están todos los vidrios abiertos, las puertas abiertas, los ventanales, pero un día de más calor con este techo todo vidriado, esta cúpula toda vidriada, imagínense lo que es pasar acá un rato para esperar que salga tu micro. ¿Me soplan acá, Carlita? No pueden entrar los acompañantes. Ah, bueno, bueno. ¿Me soplan acá, Carlita? Mirá qué lindo el techo de vidrio que tienen las terminales. Mostrá un poquito el techo de vidrio. Pero mientras Tato le pregunto a Jero Mura, porque me soplan que te va Jero a Mar del Plata el lunes ahí, te tenés que tomar el micro. Sí, Tato, a las 8 de la mañana estamos ahí en la terminal. ¿Y vos no me lo pensabas decir nunca a mí? ¿Por qué no? Si ahora te estás enterando es porque la producción sabe también, digo, te podrían haber anticipado también. A mí nadie me informó que ya te vas de vacaciones. ¿Qué es esto de irse de vacaciones? No, no, voy a trabajar. ¿Sos joven? Ah, vas a cubrir la temporada. Vas a cubrir la temporada. Qué lindo. Ah, vas de trabajo. O sea que el lunes tenemos al aire desde Mar del Plata. Sí, sí, sí. Ahí voy a estar en la playa. Así que te voy a estar contando, bueno, cómo se aplica o no el protocolo. Voy a tener que, bueno, ver, digo, de primera mano cómo se está desarrollando la temporada. Qué bueno, ¿en serio? ¿Vas de temporada o vas de vacaciones? En serio, temporada. Ah, qué bueno. La temporada siempre le depara sorpresas. Bueno, sí, estuvimos el año pasado en Mar del Plata, ¿te acordás con vos? Sí. Pero ibas a boliches todo el tiempo. Claro, sí. Estabas de boliche en boliche el año pasado. No, no. Este año se te va a complicar. Y bueno, se cortó con él, se cortó, claro. Pero corrió mucho en Villa Gesell con el incendio, ¿te acordás? Ah, pobre, tocó el caso de los rugbyers, terrible. No, y el incendio forestal ese que se subió a la camioneta iba en vivo de acá para allá con los bomberos. Flor de cobertura que se mandó. Qué bueno, qué bueno, Gero. Entonces el lunes tenemos, de paso contamos, a partir del lunes la nación más en la costa con Gero Mura. ¿Y con quién vas de cámara? Es el camarógrafo que está en Mar del Plata. Ah, el de allá. Nuestra base de operación es en Mar del Plata. Les voy a contar también, bueno, cómo fue la experiencia de viajar en plena, bueno, con pleno, con los protocolos que se están desarrollando en el ómnibus de larga distancia hacia Mar del Plata. A ver, bueno, cómo se desarrolla eso también. Genial, Gero. Ya vuelvo con vos, me vuelvo, pero voy de vuelta a la terminal de Lepiane. Terminal, esto queda en Flores, Carlita, ¿no? No es muy conocida. La gente todavía no la conoce mucho. Cerca de nuevo gasómetro. Muy cerquita de esta cancha. Es mucho más linda que la terminal de Retiro, es muy moderna, pero claro, no se usaba. Y más chiquita también, sí. ¿Y más chiquita también? Sí, más chiquita, mucho más chica que esa, que la de Retiro, y no estaba, no es, no es muy práctica en realidad. No hay conexión de transporte. Para el acceso, sí, claro, no hay conexión de transporte. Ah, ¿y qué, cómo vas, cómo llegás hasta ahí? Los alrededores tampoco son muy amigables. Llegás en auto. Llegar hasta acá es medio, en auto. Si uno llega acá a la madrugada, la verdad que no es como llegar a Retiro, que tenés a dos cuadras Libertador, que te podés tomar un taxi, o podés llegar a tener un poco más de movilidad de transporte público también, ¿no? Claro, pues yo recuerdo, Fede, que los dueños de las empresas de colectivos no querían ir a la terminal de Lepiande. Exactamente, exactamente, por eso mismo, sí. Lo que no sé es si llega el premetro, creo que pasa... El premetro pasa cerca. Muy cerquita. Está cerca, sí, sí, pasa cerca. Había un proyecto para que llegue en su momento la línea E de subtes, bueno, finalmente quedó trunco, de hecho, había un proyecto para que en ese mismo predio estuviera el taller donde se reparaban las unidades de la línea E, que eso también quedó en la nada, que es el taller... Claro, si llegara al subtes estaría bárbaro. Claro, sería una conexión más lógica, ¿no?, con una terminal de ómnibus. Claro, es lindo el lugar, ¿eh? El lugar es muy lindo. Ahora, ¿hay negocios, Carla? ¿Hay algún negocio abierto? Ahora hay dos bares que están abiertos, este es un kiosco un poco más grande, donde uno se puede sentar a tomar algo, también hay un bar más allá al fondo, donde hay unas mesitas, pero no más que eso, no mucho más que eso. Hay un local de ropa que está cerrado, y recién lo que estábamos mostrando, estos boxes que son donde la gente que viene a la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer los test, porque si vos viajaste por más de 72 horas a más de 150 kilómetros, o te vas a quedar en la Ciudad de Buenos Aires más de 3 días también, te tenés que hacer el test. ¿Y está funcionando eso? ¿El test de saliva? ¿Está funcionando? Está funcionando, hasta las 7 y media de la tarde, 8 de la noche, más o menos funciona. Mostrarnos un poquito, si podés. A ver, todo esto nació con la noticia que en cualquier momento, además se va a confirmar con los datos de hoy, de que volvió el coronavirus a estar entre nosotros, de que se adelantó la segunda vuelta, de que hay mucha preocupación por el aumento de casos, y por eso fuimos a la terminal de Lepiane, donde está el éxodo de gente que se quiere ir de vacaciones, quiere ir a visitar algún familiar para el año nuevo, etcétera, para ver cómo se está cuidando la gente. Se ve mucha gente agolpada, en general con barbijo, hay que decirlo, ahí están haciendo los test. ¿Esto es para los que llegan, Carlita? Esto es para los que llegan, los que llegan a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué? ¿Les hacen el hisopado? ¿Sos turistas, sos extranjero? ¿Qué les hacen? Están las dos opciones. Podés hacer, acá vemos a esta chica que está de espaldas, que vamos a tratar de no mostrarla cuando se dé vuelta para preservar su intimidad, su identidad. Le están haciendo el hisopado directamente. Si sos menor de 12 años, hasta 12 años no tenés obligación de hacértelo. Hasta 60 te pueden hacer o el de saliva o el hisopado nasal, el hisopado común, el que todos conocemos como el testeo habitual habitual de coronavirus. El hisopado te dan el resultado en 20 minutos, aproximadamente media hora. El test de saliva te monitorean durante 24 horas, están en contacto hasta que te dan el resultado, que te puede llegar justamente dentro de esas 24 horas. Bueno, cuando yo preguntaba si el gobierno iba a estar pasivo o no, me refiero a esto. Una cosa es esperar a mirar los números, para eso estamos nosotros, nosotros todos los días esperamos, vemos los números, si hay más casos, si hay menos casos. Pero el Estado tiene que estar activo, estar activo es esto, estar testeando gente todo el tiempo, mucha gente, para encerrar o aislar, o como quieras llamarlo, al que está enfermo, no al que está sano. Que es lo que cuestionamos todo el 2020. Ahora deberían haber aprendido y poder hacer las cosas bien, hay que testear. Además es cada vez más fácil, cada vez más barato, tarda, lo dice Carla, media hora. Claro, es cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Cuando nos testeamos nosotros, acuérdense, tardó, Juanpi, como más de un día tardaba. Sí, unas 48, 72 horas. Aparte ahora los métodos son menos invasivos, porque está el test de saliva, que viene a reemplazar un poco al hisopado, ¿no? Bueno, Carlita... Sí, y además, Juanpi, este hisopado que te hacen acá, perdón, ¿no? No, terminá, terminá, terminá. Te agrego, este hisopado que te hacen acá no es el que te va el hisopo hasta el medio del cerebro, es como hasta la mitad de la nariz. Ese lo sufrí yo, ¿eh? Yo también, ese era horrible. Creía que tenía nariz de sobra para bancar el hisopado y no. No, no, Juanpi, contra eso no se podía. Difícil. Bueno, Carlita, volvemos con vos enseguida. Nosotros vamos a ir a una pausa, también está Jero Muran Olivos, y después de la pausa viene, va a estar acá con nosotros Alfredo Cornejo, diputado, presidente de la Unión Cívica Radical. Está trenzadísimo con Máximo Kirchner. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la oposición, vamos a hablar de los jubilados, de tantas cosas y, por supuesto, del coronavirus.